¿Conoces al perro guardián del inframundo? Aquí te muestro cómo es y por qué es un perro guardián. El guardián de las puertas del inframundo era Cerbero, un perro con cola de serpiente que tenía tres cabezas. Cerbero, o también conocido como Can Cerbero, guardaba las puertas del reino de Hades. Y se aseguraba que los muertos no salieran y que los vivos no entraran. Pero Cerbero, pese a su gran ferocidad, fue derrotado varias veces. Cerbero fue derrotado por alguno de estos dioses, Heracles, o también conocido como Hércules. Fue a capturar a Cerbero, pero existen varias versiones sobre su captura. Orfeo, que usó su música para calmarlo y dormirlo. Hermes, logró dormirlo usando agua del violete. Esperemos que nunca tengas que enfrentarte a un perro fiero de tres cabezas. Pero si lo haces, recuerda que la música amansa a las fieras. ¿Conoces la vida oscura y siniestra que tuvo Hades? Pincha en este vídeo y ya verás. Ya sabes, si te ha gustado esta historia, dame un like y suscríbete.